raíz cuadrada de 47 es racional o irracional si esa raíz cuadrada de 47 resulta exacto va a ser racional y si no será irracional a ver veamos dos números iguales que multiplicado usted 47 por ejemplo prueba con 6 por 6 queda 36 no salió 47 falta siguiente entonces con el siguiente número con 7 7 por 7 49 me pasé de 47 entonces no hay dos números iguales que multiplicados te dé 47 o sea no es exacto el 47 verdad como no es exacto no aparece por acá entonces es irracional listo no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea cualquier cosa